¿Cuál es la idea de la humildad que supuestamente tenemos al llegar al lugar en donde llegamos y que tiene buenas características y malas características del de Antropoceno? ¿Acaso esto es lo que todos decidimos que fuera el planeta, sino que sencillamente fuimos asumiendo que las nuevas tecnologías serán mejores y siempre se ha pensado que la mayor calidad de vida es mejor que menor calidad de vida, etc. Entonces quizá tengamos que recuperar nuestra humildad y reconocer que podríamos haber estado equivocados y que nuestros mejores científicos y nuestra ciencia más sólida en realidad no conoce la verdad. Es algo raro cuando lo pensamos porque en todo punto de la historia humana la gente ve hacia el pasado y dicen, todos aquellos que nos precedieron estaban equivocados y nosotros tenemos la razón. Lo vean como lo vean y desde el punto de vista como lo vean, así se hace. Y quizá ustedes sepan que en 100 años la gente va a regresar y va a decir lo mismo de nosotros. No debiera esto haber afectado el cómo pensamos de lo que hacemos y de cómo imponemos nuestra voluntad sobre las cosas. Y por último necesitamos recapturar este sentido de la responsabilidad y empezar a recuperar esta sensación de urgencia que está tan amenazada en el antropoceno. Así que yo creo que aquí el reto central del antropoceno en este momento es tratar de recuperar esta sensación de agencia, perdón, no de urgencia, de agencia. Y esto nos permitiría llevar una vida verde. Claro que la gente tiene diferentes ideas de lo que eso significa. Para algunas personas quiere decir comer menos carne, para otros es volverse vegano, para otros es manejar un carro Prius, para otros es no conducir ni tocar un coche. En fin, la idea es diferente, pero el asunto es que cuando tú tomas, haces tus elecciones, tus opciones de cómo vivir la vida, pues que tú tengas la capacidad de vivir la vida, tu propia vida y que no seas como una pequeña rama que flota en una manantial. Pero aquí, en segundo lugar, también es una manera de darles señales a los políticos, a los creadores de las políticas y los responsables de que queremos movernos en esta dirección. Y voy a darles algunas ideas. Yo soy uno de esos locos que siempre conducen la bicicleta. Hace 30 años en Nueva York, conducir tu bicicleta. Digo, la esperanza de vida de alguien que manejaba la bicicleta todos los días en Nueva York era, pues, casi, casi menor que, más corta que la de un bombardero humano en el Medio Oriente. O sea, era una locura verdadera. Pero, al cabo de los años, lo que ha ido ocurriendo es que, como la gente conduce la bicicleta de todas maneras, alienta a otros a manejar su bicicleta, lo que va haciendo que esto se convierta en algo seguro para todos. Y les da la señal a los políticos de decirles, mira, hay gente que es interesada en hacer esto, y como no podemos deshacernos de estos locos, pues, vamos a tratarles de dar un poco de seguridad. ¿No? En todo caso, aunque sea nada más por eso, ¿no? para no tener que estar llenando papeleos cuando estas personas sufren algún accidente, ¿no? Y al cabo de los años, las cosas han ido cambiando. No sé si ustedes hayan venido de visita a Nueva York y puedan comparar, pero el cabildeo de transporte está trabajando tan arduamente que el último comisionista, comisionado del transporte, fue precisamente uno de los líderes de este grupo de militantes en favor de la bicicleta. Entonces, la diferencia entre tomar control de tu propia vida y hacer cambios en tu propia vida y afectar cosas a mayor escala, pues, no es tan grande. O sea, sí están vinculadas de manera importante, pero por supuesto que no basta con esto. La acción política también es algo que se requiere. Bueno, pues, voy a concluir con esta fotografía de mi coautora del libro que se llama Amor en la era del antropoceno. Para mí, lo que es diferente sobre este libro y lo innovador son dos estudios, uno sobre el antropoceno y otro sobre el amor y las cinco historias. Cuando yo escribí mi primer artículo sobre cambio climático en el 98, yo dije, no sé cómo pudiéramos lograr que la gente comprenda cómo será vivir en un mundo ya cambiado climáticamente hablando, porque se les dan datos científicos de lo que quiere decir de un calentamiento de dos grados centígrados y se quedan así. Entonces, yo dije, lo que necesitamos hacer es escribir cuentos, contar cuentos sobre la vida y cómo será esta en ese periodo futuro. Después de 30 años, pues aquí me tienen escribiendo cuentos. Y les invito y les aliento a ustedes que se te hagan lo mismo. Muchas gracias. Perdón, se está cortando el micrófono. Sin embargo, se cuestiona el término antropoceno y para esto se podría ofrecer en su lugar el término capitoloceno. Entiendo perfectamente que saben a lo que me refiero. Su última respuesta le da a este hombre cierta... Bueno, quizá usted estuviera de acuerdo con él en algunas cosas, aunque no es así, porque sí es una cuestión ética y moral. Y porque hoy nos encontramos en un periodo de dominio del capital. Pero así como usted nos habla, justo en el momento en que usted nos habla, este problema, usted lo refiere a ser un problema de amor y su sugerencia al final es que quizá un hippie es como una especie... Nos da usted una respuesta prácticamente de un hippie del siglo XXI y creo que no hay mejor lugar de origen para un hippie que Tony Pines. Pero entonces mi pregunta ahora es una pregunta doble. Me gustaría que usted responda al capitoloceno de Moritz, pero también quiero que responda a este concepto de que de alguna manera esa noción del antropoceno es algo sobre lo que podemos hacer algo al respecto y en lugar de que el concepto del antropoceno es algo que nos llevará a la sexta extinción. le puedo dar dos respuestas a esto ninguna de las cuales era muy satisfactoria. Si yo tuviera más tiempo les podría dar mayor explicación. Pero aquí lo primero es que cuando la gente habla del capitalismo básicamente atribuye estos cambios sencillamente a la operación del capital. Naomi Klein por ejemplo tiene un libro sobre el cambio climático que esencialmente hace también esto. Este género de una economía política que dice dame el problema y cualquiera que sea el problema pues la causa de él es el capitalismo. Pero el mundo no es algo tan simple. En primer lugar hay otras cosas que ocurren. es un mundo real es una tierra real es un sistema planetario real que tiene su propia estos sistemas tienen su propia lógica que no les importa si hay sociedad o capitalismo o lo que sea. La tecnología también puede tener una vida propia que tiene efectos no deliberados. O sea que sería demasiado limitante creo yo hablar de esto en términos del capital. El capitalismo es una fuerza pero la otra cosa que no me gusta al respecto es que nadie sabe realmente lo que es el capitalismo ya. A veces por capitalismo la gente quiere decir mercados pero en realidad los mercados básicamente son un lugar en donde se intercambian cosas con la gente y ambas personas obtienen lo que prefieren obtener. lo que la gente llama capitalismo en ocasiones es algo a lo que me llamaría me gustaría llamar el capitalismo colonialista que tiene que ver con identidades de gobierno y empresas y que ocurre en China en Estados Unidos y me atrevería yo a decir que puede ocurrir en México. Así que tratamos de atribuir a veces toda la responsabilidad al capitalismo y creo yo que esto no es útil. Así que sí, su segunda pregunta fue bueno, aquí la cuestión es que vamos a vivir en el antropoceno durante el futuro previsible pero yo creo que es importante también ver que no hay nada inevitable al respecto o sea, de hecho es muy curioso con la gente que tiene inclinación científica que se comportan como si el antropoceno fuera inevitable porque si acaso hay algo que aprendimos de Darwin es que no hay algo como la teleología natural o sea, no hay un punto final en nada el antropoceno pasará al igual que todos los demás periodos de la historia humana o de la geología han pasado es así de fácil es digamos que la faz de la tierra un poco loca en la que vivimos y nosotros hagamos de todas maneras lo que hagamos pues si vamos a vivir en el antropoceno por el periodo predecible pero hay tres tipos de respuestas a ello bueno si no nos gusta pues vamos a dilucidar algún tipo de estrategia y esto implica atenuando esa huella humana sobre el planeta si no nos gusta el mundo que tenemos por el dominio humano bueno pues tomemos pasos para dominar menos reconociendo que este tipo de cambio es algo de lo que se habla y se ha hablado por décadas o cientos de años y es algo que no ocurre rápidamente número dos pues que nos tenemos que adaptar a los cambios que nos atrae consigo el antropoceno y esto lo permea todo desde nuestra manera de comer hasta nuestros patrones de asentamientos en vista de la elevación del nivel de los mares en fin pero hay algo que quizás sea una lección menor del antropoceno y algo que tenemos que entender que tenemos que enfocarnos en la resiliencia y por resiliencia nos referimos a algo muy peculiar comenzamos con este modelo y es por eso que les mostré la historia geológica porque empezamos nosotros a pensar en un modelo mental por ejemplo los economistas que consiste en que el orden natural del mundo es algo de estabilidad o sea en lugar de hablar de estabilidad los economistas hablan de equilibrio pero hasta hace poco se hablaba de los sistemas climáticos sistemas ecológicos en equilibrio ¿no es cierto? en nuestra mente aquí decíamos ah el mundo solía ser de tal manera pero ahora es así es como este estado estable mítico que ha ido cambiando bueno una de las cosas que trate de mostrarles es que la tierra ha sido por los últimos 10 mil años silenciosa de una manera para nada característica esto es lo que representa el silencio y la paz y la tranquilidad de la tierra toda esa etapa antes del tsunami y ahora los últimos años han sido extremadamente tumultuosos con enormes cambios simplemente como consecuencia de los cambios por la humanidad entonces la resiliencia en lo que consistiría es en dilucidar cómo vivir tanto individual como colectivamente reconociendo que la estabilidad es en el mejor de los casos local y temporal y que la vida tiene como valor subyacente en este planeta los cambios radicales la gente habla de la adaptación como diciendo ah calentamiento de 2 grados de 3 grados vamos a adaptarnos a este calentamiento de 3 grados si pero ese es el siguiente estado de equilibrio dicen ellos y para nada no claro si te puedes adaptar a otro estado del planeta pero la estupidez fundamental detrás de todo esto es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que esencialmente vivimos en un mundo de sistemas estables cuando esencialmente lo que pasa es que aquí Montana del departamento de filosofía enfatizaste en tu plática la importancia de la humanidad y dijiste que es sobre el reconocimiento de la autonomía de la naturaleza y otras pero ciertamente quiere decir algo diferente a hablar la autonomía de la naturaleza y la autonomía de la gente entonces podrías decirnos cuál es la diferencia la pregunta es la pregunta fue cómo es que la gente ordinaria puede obtener información de lo que está sucediendo y datos de lo que están sucediendo y es eso suficiente preguntó la otra persona bueno creo que creo que tenemos una relación y si esto no contesta tu pregunta vuélvela a ser sí porque a lo mejor no estoy entendiendo bien hay una diapositiva que algunas ocasiones les muestro que tiene dos figuras y que cada uno se está echando la culpa al otro y dice él es responsable y esa es la lógica del problema del cambio climático ninguno de nosotros en realidad somos responsables del cambio climático todos juntos somos responsables del cambio climático si le estoy echando la culpa con la política y si yo vivo en esta democracia y no soy parte del gobierno y me estoy considerando totalmente separado de lo que yo soy entonces como que nos sentimos como epistemológicamente que esta información son preguntas científicas que tienen que ver con los datos y que similarmente esta cuestión de alineación entre la gente común y la gente que no es común entonces esto es una esto es una cuestión de que los que niegan el cambio climático en los Estados Unidos y por cierto la negación del cambio climático casi casi ya es un problema anglógeno ahora estos candidatos a presidente les gusta decir no soy un científico entonces como puedo yo decir algo acerca del cambio climático bueno saben no eres doctor sin embargo estás aprobando leyes del sistema de salud en el país entonces las preguntas más importantes a las que nosotros nos enfrentamos entre más importantes son a un nivel muy bajo la ciencia deja ver lo que es más esencial entonces lo que quiero decir es que cuando se refiere al cambio climático la física básica del cambio climático es sumamente simple y sumamente directa o clara los detalles son sumamente complicados no son bien entendidos pero lo que básicamente sabes es que a menos de que haya retroalimentación y que no razonablemente no pienses que así lo son vas a esperar que haya un calentamiento en el planeta que va a liberar gases que van a tener ciertas propiedades físicas y esto es lo que explica por qué la temperatura de Venus es tan alta de la superficie de Venus es tan alta por qué Marte es tan frío en fin pero lo que tiende a suceder es que nosotros pensamos que de alguna manera las soluciones están fundadas en la ciencia no o se van a encontrar en la ciencia no las soluciones las vamos a encontrar en la gente en la sociedad y el principio de eso es el reconocer que aún en una área muy pequeña yo puedo hacerle cambio una de las cosas que cada cada una de las cosas perdón que nosotros hacemos influyen en el cambio climático por ejemplo comer carne que está fabricada básicamente en las granjas porque todo este alimento que le dan a las vacas esta pastura que le dan a las vacas proviene de algo que está generando gases invernadero etcétera es una cadena entonces el hecho de decir por ejemplo voy a comer un poquito menos de esta carne o voy a estar consciente de que esto emite muchísimas emisiones de gases invernaderos y ya no lo voy a hacer entonces yo creo que el requisito o lo que nuestros científicos nos solicitan es hacer un poquito nosotros mismos y no decir siempre que es culpa de ellos nosotros tenemos que empezar a hacer pequeñas cosas por nosotros mismos y nadie tiene la culpa de no hacer algo cada quien tiene que aceptar su propia responsabilidad de hacer algo de hacer algo y la culpa que se los va a la culpa de eso y de hacer algo que se y